Música Vamos a hacer magia, mira Te vamos a ver, le voy a soplar ¿Para que lado? ¿Para que lado? ¿Quiere hacer una ola? ¿Una ola? Sí, y aquí para allá Y luego va de regreso, ¿ok? A ver, vamos a esperar mis compañeros ¿Qué pasa? Hay que venir a hacer todos para acá Hacer una sola fila Métanse a la fila ¿Para dónde vamos? Para donde sea menos para la casa se dice ¿Ok? A ver, ¿para dónde vamos? Para el río ¿Qué está el río ahorita? A poco si hay agua aquí ¿Pero vas a invitar al río? ¿Tú vas a poner la carne asada? ¿Unos rogelios? ¿De cuartito o de bote? Es el que caiga ¿El que sea? Sí La ola, la ola, la ola Ok, ahí viene la ola, la ola Fíjate al tron, fíjate al tron Bien, vamos a pasar de aquí Empiezo aquí 1, 2, 3 Y ya está ¡Vamos! De regreso De regreso de regreso ¡Eso! De nuevo, de nuevo, que se abra bonita Una, dos, tres Eso Agarran, cierren el círculo, cierrenlo Se lo hagan, se lo hagan Hagan las manos así, pero no se suelten, no se suelten Una ola así agarradita de la mano Cierren el círculo Cierrenlo Cierren los círculos 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 Por dentro Ahora sí, ahora sí Dale, cuéntale, si se pudo y que lo levanten Una, dos, tres ¡Si se pudo! De juego, una, dos, tres ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! ¡Vamos! ¡Vamos a formar un corazón! ¿Cómo? ¿Cómo vamos a formar un corazón? ¡Vamos! 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 ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! por otro lado, por otro lado ahora sí ahora sí ahora sí, ahora sí, a ver agárrense las manos por último agárrense las manos de las manos agárrense las manos agárrense las manos ootro, agárrense las manos otra vez a ver, a ver vamenta afecta a la cámara Aperchurren al youtuber Muy bien jóvenes, vamos a volver a tirar el tirrete Lo caigan a dos personas, a la de los brazos Lo caigan porque nos van a regañar si se ensucia Muy bien jóvenes, a la cuesta de tres, quitamos 15 escudos Y en el campo del tirrete ¡Está listo! ¡Una, dos, tres! ¡Vivemos! ¡Eso! Unas palabras, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien Reprobada por favor Reprobada No Díganle, adiós, adiós, adiós a la cámara Adiós, adiós, adiós Adiós, ladrón, ladrón, ladrón Adiós... Adiós, ayúdte